¿Cómo es el equipo que trata bien el balón? Bueno, pues sí puede ser un buen parámetro para que el equipo amarre la calificación y ya después podrá, como lo comentaba, el cuerpo técnico ya podrá tomar la decisión la más adecuada para después enfrontar los partidos de liga de acuerdo a la decisión. La planeación que se tenga, entonces, como te digo, vamos paso a paso y pensando en que mañana va a ser un partido muy importante para que ya podamos asegurar la calificación a la siguiente ronda. Gracias. Sabemos que estamos buscando avanzar en los dos torneos, no es que nos decantemos por uno u otro, sabemos que todavía tenemos posibilidades en la liga y iremos con todo con esas posibilidades que tenemos para buscar avanzar, también es un torneo prioritario para nosotros, los dos son prioritarios, entonces, como te digo, no es que se haya tocado el tema de que vamos con un torneo u otro, simplemente estamos buscando hacerlo de la mejor manera en los dos torneos. No, nosotros tenemos la necesidad de tener un buen resultado, sabemos que no podemos especular, nos quedan dos fechas, esta es una gran oportunidad para poder llegar con opciones a la última fecha y sabemos que nuestras opciones pasan por ganar, a no ser que haya un empate en el otro enfrentamiento, sabemos que dependemos de nosotros en ese sentido, que con una victoria nos permite ir a la última fecha con todas las opciones y nuestro objetivo obviamente pasa por intentar hacer un buen partido, que obviamente sabemos que va a ser lo más importante, ser un equipo compacto, un equipo sólido y obviamente un equipo que mire cara al arco contrario porque una victoria sería fundamental para nuestras aspiraciones. Nosotros sabemos que, ya sea la altura, el rival, nosotros tenemos que hacer lo nuestro y tenemos que afrontar este compromiso que es de vida o muerte para nosotros porque la única manera de seguir con vida en la Copa es ganando y yo creo que el equipo, el grupo está mentalizado a eso. Más allá de todo, nosotros sabemos que va a ser una verdadera final para ambos equipos porque ellos también necesitan solamente, seguramente de un empate para pasar a la otra fase y nosotros ganando todavía seguimos esperanzados de que en casa podemos definirlo. Es difícil, difícil el compromiso que tenemos mañana contra Pumas porque sabemos que enfrentamos, lo vuelvo a repetir, a un gran rival pero mentalizados y con mucha fe nosotros venimos a buscar la victoria. Sí, la verdad que sí, porque sabemos que solamente a nosotros nos resta ganar, como dijo acá mi compañero, no va a ser fácil, no propongamos a un equipo que juega muy bien, es muy vertical, el mismo campo para adelante tiene jugadores muy rápido, pero bueno, nosotros somos conscientes de lo que vinimos ya, tanto en el torneo local como en la Copa, venimos jugando final tras final y bueno, este no va a ser la excepción, sabemos que el partido de Copa son diferentes y bueno, nos vamos a enfrentar como tal, como venimos todos, como una final, voy a repetirlo.